Hola gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo vídeo de Zombie Tsunami y en este vídeo vamos a jugar dos partidas y vamos a hacer misiones como veis en el título y las vamos a comprobar. A ver, pone, come un civil escondido en los tarros, en el tarro de basura, esto está mal puesto, explota cinco bombas con los jugadores de fútbol americanos, cinco restantes, convierte diez bombas en monedas, vale. Y la meta de likes para este vídeo va a ser de tres, ¿vale? Sé que vais a conseguirlo, así que reventar el botón de likes para más vídeos así. Vale, ya no es mucho más. ¡Ay, que bien es! Casi mucho tanto. Tengo zombies con carabazas. Ahí tengo la voz un poco mal, la garganta. ¡Waterback! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Fuego! ¡No! ¡Uuuh! ¡Perfecto! ¡Vamos mal! ¡Uuuh! ¡Tengo la voz mal! ¡Qué mal tengo la voz! ¡Eso es por culpa! ¡Mmm! ¿A quién le echamos la culpa? ¡Por culpa de la comida! ¡Ya está! ¡Ya le hemos echado a alguien la culpa! ¡Yo ya estoy feliz! ¡Vale! ¡Vamos con los zombies y el globo! ¡Vamos a destruir esto! ¡Vamos con los zombies! ¡Vamos! 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 ah 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 ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Oh, tú me hiciste! ¡Oh, tú me hiciste! ¡No! ¡No! No pasa nada. ¡Uf! Ha estado muy bien. Come cuatro cibles en globo y evita a los peatones en la escena playa. Vale. ¡Uf! Vamos a abrir esto. ¡Nada! ¡Y otro rasca y gana! ¡Lol! ¡Ah, un anuncio! Vamos a quitarlo. ¡No queremos anuncios! En mi vídeo. No quiero patrocinar a nadie. Bombas, monedas y 200 monedas. ¡Wow! ¡Cuántos zombies! Ya que estamos, vamos a conseguir esta gorrita, que pis, ideal para los zombies calvos. Vale. Y bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Darle like y comentar. Y hasta la próxima. Y reventar el botón de likes por el récord de zombies, que es 36. Los cerebros solamente nos han faltado dos para empatar. Así que, ¡adiós! 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 ¡Adiós!